Hola, yo soy Baltasar Ávila, estoy aquí en Ganolive Pest-Sedders 365 en Las Vegas y estoy bien contento de estar aprendiendo con los mejores líderes de Ganolive, con tanta gente que viene de todos lados. Estamos aprendiendo cosas y elementos para llegar al siguiente nivel. Esto es algo grande, esto es algo emocionante. Estamos en la mejor compañía. Yo soy Ganolive.